¡Ay! ¿Tú viste eso? Aquí vengo con todo el flow, aquí a apoyar al Teatro de México, que estamos entre los primeros lugares del mundo. Y por qué no a mi querido Raúl Coronado, la verdad, y a Pau, que siempre están haciendo cosas nuevas, nuevos proyectos. Mucha arte hay en esa familia. Liz, tú que eres una experta, la gurú del mundo de la belleza, también te has hecho tus arreglitos. ¿Qué puedes pensar ahora que, pues, ha recibido mucho hate, Edwin Luna? Edwin Luna ha recibido mucho hate porque se decidió hacer unos arreglos en la cara y ahora dicen que le quedó femenina. Yo no pienso nada, es su cara, que haga lo que le haga con su cara. Pero sobre el hate, que puede llegar a afectar. Que el hate, que sea feliz, pobre gente desdichada, porque no tiene dinero para hacerse cualquier cosa allá de los espacios. O sea, miren, ya es un tema que a mí ya me tienen trillada. Dejen que la gente haga con su cuerpo lo que les dé la gana. Yo no conozco a nadie que se haga arreglo y no se vaya a morir. Claro. ¿A qué todo el mundo se va a ir para la tierra? Yo no entiendo. Pero no. Definitivamente es un discurso que puede lastimar. Él está casado, ¿verdad? Con una de las mujeres más bellas del mundo. Y es uno de los hombres más talentosos de este país. Yo creo que eso es lo que importa. Si tiene careje o no, ya ese es su problema. ¿Qué mensaje le mandas? ¿Qué ha recibido tanto hate? Yo soy su fan y que me olvides de que sea feliz. Ay, caballero, verdad que ustedes son lo máximo. Pero una cosa es que se hagan con dinero y su cuerpo lo que quieran. Y otra cosa es meterse con los cuerpos y opinar de ellos. Eso, ya, que dejen a la gente en paz. Cada quien queda con su cuerpo un tambor. ¿Veas, papi? Tú eres bueno por opinar de eso. Que hagan lo que quieran, que se hagan los arreglos que quieran hacerse. Pero siempre tienen que tener, como que pienso yo, hacer como una investigación. Porque hay doctores que ya que andan acabando con las personas y te venden un sueño que realmente no es. Pero siempre que se haga con responsabilidad y se investigue bien y se hagan las cosas para que sea para mejorar, no para joderte. Pero también, ¿no? Ay, yo veo a los ellos, son amigos míos. Yo los tengo a todos en un mismo lugar. Yo, la verdad, siempre he dicho que a mí me dan ganas de abrazar a ese tipo de gente. Al final hay gente que no tiene vida. Yo los invito a que se compren un piano, que se vayan en la primera nota que encuentren y que sean felices ya. Porque yo, ya, la verdad, es que es too much. Imagínate tú, estarse metiendo en la vida, lo demás debe ser muy triste. Porque no tener vida propia, eso es un problema, la verdad. Oye, recientemente el caso precisamente de Wander Slover, que pues declaró que le amputaron, ¿no? Tuvieron que amputarle parte de sus glúteos. Ven lo que les digo. Yo que necesidad tengo de venir a una alfombra roja a apoyar el teatro y que se me pregunte todo el tiempo de gente que no tengo nada que opinar. Te lo juro que no tengo nada. Tengo tantas cosas por qué hablar de mi vida, de mi carrera, de mi estudio, de la música, de nuevos proyectos. Yo estoy ahora sí que en el mejor momento de mi vida, tanto personal como en mi carrera. Y me preguntan todo el tiempo de personas que no tengo nada que contestar. ¿Cuándo ustedes me han visto a mí hablando de la gente? Bueno, es que tú siempre has aceptado este tema y de hecho estuviste invitada en un programa hablando de eso. Sí, pero ya fui al programa. Ya, es como que volver a lo mismo. En cada lugar que voy es cada lugar que me preguntan de lo mismo. Es que ya, es que es too much. La verdad. ¿Qué es que te persigue el estigma después de lo de tus labios? A mí me persigue la fortuna. A mí me persigue la bendición. No, no, no. Ya yo le dije ya que ya la boca choca que yo tengo. Ya no se me va a quitar ni con 10 labios más que me haga. Que ya es un chiste. A mí no me molesta. Yo no estoy molesta. Porque ustedes saben que yo no me molesto. Pero la verdad que tengo tantas cosas de que hablar tan bonita. De la ANE Studio vamos a hacer el lanzamiento de una nueva cantante con 18 años. Que estamos haciéndole todo a la parte musical. Que estoy bien contenta. Porque al final yo siempre he querido, bueno, una, hacer un conducto para la nueva generación. Y qué mejor que al lado de un hombre que hace el partner conmigo, el team. Como digo yo, el team todo lo puede. Y estoy feliz. Debería darle un gusto a la gente. Que estoy feliz. Que estoy haciendo música. Que estoy bailando. Que estoy haciendo reality. Que estoy en la pantalla chica. Muchísimos proyectos, la verdad. Oye, y si ahora es cuando... Y que me voy a hacer más. Y ahora es cuando... ¿Por qué no? En perra. ¿Cuántas más? No, como 100 más. Y tengo como 200. Ya voy a pasar de la galdacha. Hasta si se hicieron famosas, igual chicle y pega. Uno nunca está y me hago viral. No, la verdad, ya fuera de bonche. Yo opino que no hay que opinar tanto de las personas. Eso es lo que opino. Ustedes sí, porque ustedes son... Ese es su trabajo. Pero a mí no me... Yo soy una pobre mortal. Y ahora que Juan Osorio va a hacer otra vez la versión de aventurera. ¿Tienes algún mensaje para este proyecto? Siempre para Juan voy a tener mis mejores deseos. Y sé que lo va a ser increíble, como todo el elenco. Y sé que todo va a estar épico. Y le deseo lo mejor a él y a todo el team de aventurera. Porque me da mucho gusto que regrese esa obra a México. Y que regresen todas las obras. Que haya mucha arte. Yo amo este país por eso. Y bien, no, Eva, no está siendo vista como que con muy buenos ojos por ser la protagonista en esta ocasión. ¿Es porque siempre descarta a las personas sin darles la oportunidad? Hay que darle la oportunidad a las personas. Dejemos de descartar a la gente. No sabemos si nos puede dar sorpresa. Ella es hermosa. Es muy buena actriz. Y sé que con ensayo va a poder lograr hacer muchas cosas. Es una nueva generación. Como un artista, ¿cuál sería tu mensaje para otro artista que ha recibido mucho? Pues, híjole, que se enfoquen más bien en ellos. Yo creo que no es importante lo que está afuera cuando uno está al 100 en el interior. Ojo, no quiero decir que a mí hay cosas que no me afectan. Por supuesto que hay cosas que me afectan. Pero lo menos que le pueda yo dar ese tiempo. Que nos enfoquemos en estar bien internamente, mentalmente, físicamente. Y que apoyemos el teatro. Gracias, Liz. Que estén muy bien, mis amores. Bye.